Tú miras así que estás haciendo una cara cerebral y a su madre ya le gustó. Aquí está mi ayudante. La ayudante de San Marcos. Ay, mira. Qué buen salito. El agua es completo. ¿Cómo sabían que me hacían falta... ¿Para si era? Chichero. El chichero. ¿Qué te hacían falta? ¿Para si era chichero? ¿Para llenarlo? ¿Para si era chichero? ¿Para si era chichero? ¡Ah, viene de las zonas, Abby! ¡Ay, mira qué! ¡Y listo! ¡Ay, qué bonito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mamá! ¡Oh! ¡Ese no! ¡Ese es de ella! ¡Ese es de ella! ¡Ese es de ella! ¡No te la puedes tomar! ¡Sécalo, mamá! ¡No tienes pretexto! ¡Oh! ¡Oh, para la zumba! ¡Nice! ¡Bes un beso, beso, beso! ¡Echalo acá! ¡Echalo acá! ¡Echalo acá! ¡No! ¡Ese es de la vida! ¡No! ¡No es mi mamá! ¡Lo siento! ¡Porque todo me queda! ¡No me miren con esas ganas de tristeza! ¡Porque todo me queda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué bonita! ¡Muchas gracias a la que me la hayas dado! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Quién me la dio? ¿Nadie? ¿Sí? ¡Levántale la mano! ¡A lo mejor ya se fue! ¡A lo mejor ya se fue! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Pero lo va a ver el video. Y me lo va a ver después. ¡Sí. Ay, mis tiras Estos me van a servir mucho Hasta los de Holanda ¿Sí? Ay, thank you Muchas gracias ¿Vendes tu oferta? Que no sabía Pero como anda en las loterías Ah, ok Doctor Webby O sea, ya me hizo Demo, ya me hizo Demo, ya me hizo Demo, ya me hizo